saludos amigos de TecnoWiki al día de hoy te voy a mostrar cómo hacer captura de pantalla un dispositivo de la marca one plus en este caso con android 11 es muy simple es casi igual o igual que la mayoría de dispositivos presionamos el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo y le damos un toque de esta manera aparece acá abajo lo que esta captura de pantalla como puedes ver vamos a volver otra vez vamos a darle un toque a la captura de pantalla y en este momento se amplía aquí tenemos opciones diversas para poder evitarla recortarla agregar texto y demás de igual manera presionando acá podemos eliminar o desde acá en el símbolo de compartir podemos seleccionar la para compartirla con alguien más si queremos evitar hacer algo acá lo podemos hacer si podemos si queremos agregar un texto lo podemos agregar de manera fácil en este lugar como puedes ver acá puedes agregarle un texto o un nombre de una página lo que tú quieras una vez hayas terminado de hacer tu edición pues simplemente das acá al símbolo de la palomita y lo vas a guardar de esta manera ya tienes la captura de pantalla en tu teléfono o de igual manera anteriormente podías compartirla para ubicarla pues simple vas a ubicarla en la en fotos o directamente en la galería en la galería acá puedes verla donde dice todas las fotos y aquí puedes encontrar las capturas de pantalla que has realizado con las modificaciones que hiciste anteriormente si te ha servido el vídeo no olvides suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias